Lavas, saludos desde Lituania donde me han llamado para que hable en la conferencia esta y lo primero que quería decir es daros las gracias a todos los que habéis contribuido para poder hacer una realidad de esta campaña de crowdfunding para el manual del co-working. La verdad es que estoy muy contento del resultado y de que hayamos conseguido asegurar ya la edición inglesa pero ahora lo que quiero es pediros un favor, os quiero que me ayudéis a conseguir la campaña española. Como español, como hispanohablante, quiero asegurarme de que este libro llega también a toda la gente que habla el mismo idioma que yo y me gustaría con vuestra ayuda que lográsemos el objetivo. Estamos en 1.700 euros, tenemos que llegar a 3.000 para poder pagar a la persona que va a encargarse de la edición profesional y de la maquetación del libro. La traducción no os preocupéis que ya la hago yo. Gracias a todos por vuestra ayuda, por favor comprad el libro y distribuid este enlace, esta campaña y este vídeo todo lo que podáis, a toda la gente que conozcáis, que creáis que pueda estar interesada y que nos pueda echar una mano. Gracias.